A Fernando Ónega le pregunto esta mañana por Alsasua, el acto político de ayer y la respuesta que tuvo, respuesta vociferante de un grupo de vecinos bastante intolerantes. Le pregunto a Ónega si corren el riesgo los partidos conservadores de pelear por ese espacio de forma intensa y de olvidarse del voto del centro. Fernando, buenos días. Muy buenos días, Alsina. Claro que existe ese riesgo. Lo que estamos viendo en las tres derechas, como las llama el PSOE, es una competición por quien dice un discurso más patriótico y hace acciones más patrióticas también. Y por la ley de la gravedad, esos discursos y acciones se convierten en radicales, cada día un poco más radicales, es decir, extremistas. Y como nadie quiere que el extremismo, en este caso el de Vox, les quite un solo voto, la tendencia se expande y dejan el centro derecha vacío. La desaparición del centrismo conservador es una mala noticia porque supone la derrota de la moderación y abre la puerta a la confrontación. Pero creo que hay algo peor. Y ese algo es lo visto ayer en Alsasua, un grupo de gente que no permite que se defienda la constitución en su territorio. Y digo su territorio porque lo entienden como suyo, propiedad privada física e ideológicamente. Ideológicamente, cerrada la discrepancia donde cualquier discrepante es un enemigo, hay que impedirle hablar y expulsarlo de forma violenta. Y de esta forma está resurgiendo en España la España del rencor y la exclusión que desemboca con frecuencia en choques que solo la policía puede impedir. Y algo más que también debe ser anotado en la crónica de este tiempo, la ruptura del bloque político que defiende la constitución. A veces, como en Alsasua, da la impresión de que ya no existe. Y lo matan palabras como las del portavoz socialista Ander Hill cuando afirma que ir a Alsasua es o fue una grave irresponsabilidad. Hasta luego, Fernando. Hasta las 8 y media. 7 y 20, 6 y 20 en las Islas Canarias. Esto es Ander Hill.